de la historia del Gordo Totón entonces bueno yo para complacerlo acá en vivo le traje este vendría a ser lo que vamos a decir este es el diario del Gordo el diario del Gordo Totón este es el diario del Gordo Totón con las primicias de las tapeces chinesas del Gordo Totón más famoso del barrio y sus alrededor más famoso del barrio y sus alrededor ustedes saben que el Gordo vendría a ser una fuente inagotable de boludez inagotable de boludez yo lo que creo yo creo que Galimberti antes de vetar la ordenanza porque se sabe que es una escenificación para demostrar que él es el único patrón de estancia y que los concejales van a insistir con la ordenanza pero él queda como el patrón de estancia creo que debería haberlo vetado al Gordo y ya directamente Galimberti vetado al Gordo vetado al Gordo antes de eso antes de dejar entre comillas porque sabemos que el que va a seguir manejando moviendo los hilos de la municipalidad es él esto es así es él o es el otro el que no está acá como Galimberti ¿cuál dices vos? el de Paraná ¿Durán? no el que va a manejar acá el que está en Paraná siempre ¿Durán Barba o no? ah Durán Barba claro tendrá razón con el concejal Durán Barba Jr. ya lo puso difícil para encontrarlo en Facebook lo quieres buscar a Marcelo Boresano no te salta ya lo agarró puso de manera difícil lo puso en difícil ya le van a entrar a comer el hígado quedate tranquilo bueno para empezar los policiales las historias del ah con policiales sí sí calmate capincho Álvarez parece ser entonces para empezar los policiales del gordo ajá sábado de noche madrugada domingo sí los melicos cazan los cazan llevándose un ternerito a cuesta en medio del campo ajá el gordo siempre atento a la noticia sí ya tenía preparado su ah o vendría a ser su ah bajo la bajo la la manga la manga sí haz haz su haz su haz bajo la manga su haz haz se dice haz y no tuvo mejor idea que defendese diciendo qué cosa atención por favor porque esto es de novela ajá el gordo con un ternerito a cuesta los extraterrestres los extraterrestres los extraterrestres señor oficial los alien los alien estoy rescatando a este pobre bicho de la nave extraterrestre que lo quiso aducir sí como la vieja esa de la gordo de la pampa nuestra fauna autóctona corre el peligro con estos seres de otro planeta que lo aducen para después dejarlo todo mutilado por el sitio ¿en serio que usó el argumento ese de la abducción extraterrestre para defenderse? sí sí lo que el milico le dijo ah sí que sos fanático de los expedientes es que gordo el hijo le dice el milico sí ahí nomás dice los canas los aducieron a ellos al gordo y los llevaron a su nave nodriza nomás te deciden a comer comida con mucho pollo de la zona y lo largaron y lo largaron igual y lo largaron igual que los aliens con varias mutilaciones por lomo y alguna por el caquero no más noticia noticia número 2 noticia número 2 el gordo y las redes sociales sí todo esto todo esto día viene haciendo boludeces por ejemplo como filmase comiendo tic tac y después sí sí tic tac comiendo en tic tac quiero decir sí y después sube los los videos ahí en sube los videos ahí de tic tac mismo sí diciendo que tic tac tic tac sí sí tic tac chinesa sin aderezo bueno es verdad no afloja nunca no tiene no afloja nunca ajá noticia 3 sí del diario el gordo sí de amore y romance ajá de amore y romance el gordo sí hace 3 semanas que andaba de novio ajá pero no va que la la tóxica le descubrió una cuenta trucha ahí de inta ajá con la que seguía un montón de minas y ajá y lo echó de las casas como cabo como cabo a los socios ahí del aeroclub aeroclub ajá ¿qué pasa? sí ¿qué pasa? dice ahora el el negro está desesperado por recuperarla ajá no tanto porque la ama ajá sino porque está más o menos buena ajá ¿no? porque sabe que sí porque sabe que otra así no le va a la pelota ajá es verdad y porque andan los buitres ahí por ahí nomás te decía rondando listo vos comele la carne entre eso entre eso el mismo padre el gordo el mismo padre y no solamente el padre y el parrastro también y un hermana un hermarrastro que tiene el gordo también anda queriendo comer claro queriéndole hacerle el llegue nomás te decía su ahora ex nuera ex nuera ex cuñada ex hija ex claro sí entonces está ¿en serio? sí entonces el gordo está desesperado está desesperado que todos los días cae al canal 4 a pedirle a José lo que lo saque al aire y lo logra de una nota donde él le dice que le va a pedir perdón a la Rochi por seguir Gurisa en Imta y decirle que está arrepentido públicamente dice que lo cazó al negro Zapata y le dijo pero dale capo le dijo dale dale que te cuesta hacerme una nota a mí si le haces al loco este caprote haciendo haciendo guasal le dijo vamos a hacer una igual le decía vamos a hacer una igual le dijo aunque no la saque al aire le dijo pero se vilariza le dijo se vilariza viraliza viraliza y dijo que si en canal 4 no le dan bola va a entrar a caer ahí en Garcilaso ni Telvo él quiere salir en un canal de televisión pidiendo le perdón a la novia no vale bueno la última aprovechando que el camping chajarino va a habilitar las playas el gordo ya se largó con su camping totón único con playa habilitar camping totón se hizo cartelería todo indicaciones en distintos puntos de la ciudad para llegar a camping que instaló ya en distintos lugares camping totón único con playa habilitada ahí al costado en el arroyo queda al fondo la casa me parecía cuál sería el curso de agua dice que tiene habilitación especial que se le consiguió cachito cardoso está allá en Buenos Aires en un cargo importante y tiene llegada gente grosa habilitación nacional el arroyo está abajo estos días para que haya un poco de agua en su balneario exclusivo tiene una manguera así que tiró de la cocina de la casilla hasta la orilla y bueno la cuestión que le tiraba eso quiere resenar el agua ponemos agua en el arroyo con agua en la red escuchá el otro día no porque el gordo paraba porque hizo 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 un dique aguas abajo ah frenó el curso en realidad aprovechó las cosas mismas que los morochos tiran al arroyo hizo un dique con heladera vieja tacho cocina lavarropa pañales cubierta la mierda tiran al arroyo cuadro de motito cama dos plazas colchones cama dos plazas colchones en el arroyo porque es un vertedero hizo un dique y tenía que llenarlo claro tenía que llenarlo el dique el embalse totón y dijo que para más astrastivo turístico quería aprovechar los locos que están trabajando en el nuevo puente la 25 de mayo y dice que habló ahí con uno de los encargados dijo que quería hacer un embudo también tipo Carlos Pablo como el dique sanroque claro como el dique sanroque quería hacer el dique ya que dijo el gordo dijo ya que tengo mi propio dique quiero hacer el embudo totón como hacer un embudo de pronto le preguntaba a los locos a ver si con algunos resabios o cuando le sobra un poquito de cemento si no le daban para hacer el embudo totón y bueno la cuenta viste que tiró la cosa ahí la manguera para cenar el embalse al otro día la mitad del barrio estaba sin agua ahí por culpa el gordo claro obviamente todo el tiempo aprendiste le cayeron así le cayeron casi como para lincharlo y el gordo le decía eee eee ustedes se enojan que vienen acá se están enojando ustedes son unos tapas ignorantes que no tienen visión del de turismo a futuro son como los que le cortaron la obra a Galimberti y no tienen visión a futuro van a ver ustedes ya van a ver cuando caiga acá la Débora Molo papá querido cuando venga la Débora Molo le muestro que mi proyecto y altamente sustentable le decía sustentable así ni siquiera sabía lo que decía y la Negra le decían que es puta vení la Débora Molo acá no ni conocen ni el barrio a vos gordo va a venir a verte lagarto cruto le decían que no más vale que va a venir le dijo aparte yo le iba a proponer así un crossventura le dijo acá un crossventura en la zona del camping en la zona del camping de él y que crossventura que pasen ahí hijo y que pasen ahí por todas las partes que él tiene hijo demarcada a esta altura sigue llenando el embalse ya lo llenó tuvo que cortar dijo el gordo una vez que se llene el dique dijo va a venir Calito Ross dijo a practicar nado acá ya van a ver ya se van a querer sacar foto con él pero a esta altura sigue llenando sigue con el emprendimiento o lo cortó ya tuvo que cortarlo por la presión de los vecinos no no sigue ah sigue sigue pero dice que larga agua a la noche no más para no influir en el resto en la presión en todo el barrio si dice que habló con un muchacho de obra sanitaria para ver si no le podían hacer una conexión clandestina dijo para ver si no podían de alguna manera aumentarle dijo el caudal dijo por lo menos dice poner una manguera de tres cuartos dijo porque la salida que tiene de él es de media dijo no le dice le dijo algo dice no tiene una de una pulgada le dijo pero ni que sea una tres cuartos dijo bueno y está montando una infraestructura ahí en su camping algo para que la gente disfrute si si el gordo hizo toda una serie viste que en santana renovaron así algunas sombrillas ya son de paja y acá el gordo hizo todo de madera cachete ay que feo sombrillas de madera cachete madera cachete y si no tiene que poco atractivo eso madera cachete y si no agarró hizo alguna simil paja una simil paja si que son lona con acerrín pegado así con plasticola y entonces el gordo va va haciendo agregándole cosas pero tanto le contaba conseguir paja hizo deck también así con madera cachete ah deck también hizo si deck con madera cachete con madera cachete también y bueno y ahora dice que está llamando a licitación para las proveedurías que está que estaba llamando a licitación para explotar la proveeduría para explotar la proveeduría y dijo que estuvo más oferente que el cambio en Chajarí y que se queden tranquilos porque él no más va a ser de guardavidas claro eso la cobertura médica si si se hizo con madera cachete una sillita alta así para manejar él y tiene un pito toca el chifle enseguida dijo si hay en segunda parte o si está picado el embalse tiene como llama tiene tiene de un pariente de él que está en la prefectura le consiguió uno de esos esos cosos redondos así enaranjados que son los cosos esos salvavidas y se armó y otro compró en marjuela que tiene un yacaré así grande inflable un yacaré grande inflable que eso le va a ayudar a él para cualquier cosa se tira arriba el yacaré ahí la parte de la parte de la parte pero tiene que tener por eso justamente no habilitan la playa allá en el cambio yacaré tiene que tener una ambulancia un transporte ahí para trasladar a cualquier persona tiene la motito lista con un como la motito para trasladar la motito con un ensamble que hizo con una carretilla pero le pone una tabla arriba dijo y lo manía bien así lo dejo al y lo al otro lado con eso y él en la motito y él en la motito si completo o no está mejor que el camping chajarí bueno faltan los bungalows nomás después de poner alguna parte de su casa olvidate olvidate o una casilla otra casita de madera olvidate esto dijo esto es un emprendimiento en crecimiento dijo y que quiere capitalizar dijo todos los que no van a poder ir al cambio en chajarí porque no se habilita el agua no se que no se habilita el agua 20 horas y 17 minutos ADN un exagerado ejercicio onanista de auto